Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprensión, amor del pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiere vivir así Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol